El legado que dejó el Dr. Ibeyo Noguchi se ha distinguido por la capacidad de transmitir sus hallazgos de forma sencilla, sus valores y su sentido humano, mismos que se han compartido de generación en generación entre los estudiantes de la Universidad Autónoma de Yucatán, destacó el representante de la ciudad Ibeyo Noguchi de Nueva York, Sunichi Homa. Ante estudiantes y académicos reunidos en el auditorio de la Facultad de Medicina, Homa impartió una conferencia magistral en la cual recordó que el Dr. Noguchi era de origen campesino y sus contemporáneos lo describían como una persona cortés, educada y sencilla. Por ello, dijo que es motivo de orgullo saber que un gran hombre como el autor Ibeyo Noguchi es conocido lejos de su país.